Hola amigos de youtube y de internet, bienvenidos a un nuevo vlog, el primer vlog del canal, espero les guste. Es como vivo una vida sin limitaciones, les voy a violar pues cuando salga de la ciudad o cuando tenga alguna cosa que quiera ser importante o algún convivio o algo así, porque si llegaba desde mi casa pues no tendría chiste, sería muy aburrido. Entonces ahorita voy a salir de la ciudad, este va a ser un vlog viajero, así le vamos a poner vlog viajero. Entonces ahorita voy al aeropuerto, no voy a tomar un vuelo, voy a recoger a una persona para irme a Obregón Sonora. Yo estoy en Hermosillo, aquí vivo, pero vamos a Obregón, entonces a Jato Mejapuerto a ver en donde ando. Bueno amigos ya estamos aquí en Obregón Sonora, estamos aquí en el hotel, llegamos hace como una hora y media, estuvimos ahí con un primo y pues nos vinimos aquí al hotel. Mañana hay que hacer, hay que levantarnos temprano porque pues es la misa de la boda, entonces pues buenas noches y mañana nos vemos. Mañana nos vamos a San Carlos, a San Carlos Sonora, entonces pues aquí nos vamos a andar viendo, se cuidan. Gracias por ver el video. Amigos, andamos aquí en Guaymas, en San Carlos, me dicen, estamos amanecidos, no hemos dormido ni mal. Gracias por ver el video. Lo que vieron hace rato fue un ataque en contra de ahí en diciembre, lo que vieron hace rato fue un ataque en contra de ahí en diciembre, lo que vieron hace rato. Bueno amigos, aquí andamos en un yate, en un paseo, aquí en San Carlos, aquí vamos con cinco horas de viaje, ahorita estamos parados aquí nadando. Y esas ratitos nos vemos, a ver, en el camino hay varias cosas, a ver si les logro ahorita un poquito de lo que hay. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao, chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amigos, aquí seguimos en Obregón. Estamos comiendo unos coquitos ahorita. Ay papaya. Tiene cayo, camarón. Entonces, ahorita... Nos estamos comiendo para irnos a Obregón. Y pues... Vamos a ver, hay que saber esto. Nos vemos ahorita. Chao. Bueno amigos, ya nada más para despedir el vlog. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya fue una aventura muy larga, muy cansada. Pero muy divertida. Muchas gracias. Espero les haya gustado este primer vlog. Entonces... Así van a ser. Van... Van a ser de varios días. A veces... Pues... Si hay mucho que grabar en un solo día. Pues será... Un solo día. Dependiendo de cómo sea cada vlog. ¿No? Esto fue un vlog viajero de... Uy... Empecé a grabar el jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo. Eh... Fue un viaje... De... Seis días. Vlogué... Cinco días. Entonces... Ahorita ya estoy en mi casa. Ya... Llegué el lunes. Hoy ya es miércoles. Ayer... Me tomé todo el día para descansar. Y... Y despedía unas visitas que... Que andaban por aquí. Pero... Ya estamos... Mejores. Ya estamos... Con más ánimo. Eh... Muchas gracias por... Por seguir el vlog. Nos vemos pronto. Y... Pues... Síganme... Aquí... En mis redes sociales. Y... Y... No se olviden. Esta semana... Tendremos... Aparte de este vlog... Tendremos... Un nuevo video. Un nuevo video vlog. Eh... Con un tema nuevo. Un tema... Que es... Muy importante... En estos tiempos. Eh... Entonces... No se lo pierdan. Y... Pues nada. Ahorita ya... A dormir. Porque ya es... Ya es noche. Y... Nos vemos... Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye. Bye.